Música Aquí estamos viendo el mapa estratégico institucional que reúne los objetivos y los lineamientos institucionales es la brújula de trabajo de la institución es nuestro plan de trabajo por los próximos cinco años y donde el Politécnico quiere llegar Música A la institución las están poniendo como en función al estudiante en función a que la institución salga adelante sea un poco más internacional se ejecuten mejor las cosas dentro de la institución Música Bueno, me alegro mucho de estas iniciativas que lo que buscan fundamentalmente es que toda la comunidad académica y en especial los estudiantes y los profes se enteren y conozcan de primera mano cuál es nuestro plan estratégico para los próximos cinco años Música El Politécnico Gran Colombiano viene trabajando en un plan estratégico bajo una metodología que es la del Balance Scorecard y que busca fundamentalmente que toda la institución tenga claro para dónde vamos qué es lo que queremos cuál es nuestra filosofía qué es lo que estamos implementando en la universidad para el bienestar de todos los estudiantes de todos los profesores y de toda la comunidad recuerden que hay tres elementos fundamentales que son calidad, innovación y servicio esos tres elementos son los que nos rigen y los que nos dan camino para el futuro Música Lo que aprendí en este juego es que los procesos académicos toda la estrategia de la universidad siempre está muy encaminada hacia el estudiante también descubrí que desconozco otras cosas que debería conocer así que me parece muy vital que este tipo de actividades se gesten en la universidad Música Música Música